Buenos días para cápsula 45. Ahora quiero volver un poco a lo que hemos hecho del 35 hasta el 40. Hemos hecho cosas con la empagadura, lo de dominar los lados de la caña, lo de apoyar más, lo de controlar la afinación y al final, pues se puede decir eso, el grupo M, ¿no? Si tengo, suena tam, y no es exactamente que yo hago tam, pero yo hago tam, pero el sonido es M, entonces llamamos esto M. Esto está muy bien para una nota final, pero no solo. Mirad, si hago, por ejemplo, hago esto de 1 a 10. Etcétera, ¿no? Llego a un número que me gusta el sonido. No es que ahora está solo para imbendos. Esto también es para buscar otros colores. Yo busco un color más relajado, más redondo, y luego con este color, con esta empagadura, también puedo hacer crescendo. No es que absolutamente el color solo más oscuro es más piano, ¿no? Depende de la empagadura. Entonces, con este aplicado, aplicado a la música, es fantástico para anacruzas. Anacruza quiere coger un sonido y transportarlo a la próxima nota, ¿no? Esto es rígido. No es una anacruza, es casi un tiempo. Luego, yo puedo elegir cómo lo quiere elegante, a lo que no fuerte, elegante. Puedo anunciar con la anacruza que sale un tema grande, ¿no? Eso es súper posibilidad en la música. Nacruza, nace de control de empagadura, de control de la M. Entonces, es una cosa, ¿no? Más cosas. Si hago... Tengo varios colores. Alguien que dice... Cosas que conjugar con colores, la gente piensa siempre que... La gente piensa que eso es lengua, ¿no? La lengua hace abrir y cerrar, abrir y cerrar. Pero esta variación del sonido lo hace la empagadura. Es una M, pero en, en, staccato. Haremos un ejercicio para la articulación más tarde, pero quiero decir que esto... Diminuendo, trabajado, hasta cero. Si no vamos exactamente hasta cero, pero hasta ocho, es un tremendo... A una cruza fantástica. ¿Cómo voy a hacer? Yo no estoy imitando un chémbalo. Estoy rígido. No es una Nacruza, es un chémbalo con un dedo, ¿no? Pero si quiero imitar un chémbalo, tengo varios dedos. Tara, ti... La Nacruza tiene este. Zip, aumentar, controlar, controlar, afinación. Y luego hay momentos que quiero una Nacruza pequeña. O grande. Da es... Swing. A la cosa. Entonces, para decir, habrá más cosas que vendrán, si esta M, esto M, está en control. En la música, hay muchas cosas de articulación, Danna Cruz, de gestos musicales, de variación de juego, que resulta posible después de controlar esta M. Puedo anunciar, ¿no? Puedo anunciar que hay tres notas que se repiten y la cuarta es una que va adelante, ¿no? Tiene que ver con el vibrato, pero vemos más tarde, pero también tiene que ver con la M. para mí es más interesante que... para mí es un poco duodimensional, ¿no? no tiene perspectiva. Gracias. 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 Gracias.